Este auto es la suma de todo lo que te gusta. Continúa aquí en Car One Semi Nuevos y descubre los detalles de este increíble cabalier paquete C Premier modelo 2018 de la familia Chevrolet en color blanco. Los rines de aluminio harán que tu marcha sea con estilo. Recorrerás miles de kilómetros con su motor de 1.5 litros de 4 cilindros. Al interior, el confort está hecho a tu medida. Tiene asientos con vestiduras de piel, quemacocos para disfrutar al máximo de tus viajes, pantalla touch para que le des play a tus rolas favoritas, controles al volante para que tu vista siempre esté al frente, conexión Bluetooth, manos libres, bolsas de aire y frenos ABS para tu seguridad. ¡Haz tuyo este Chevrolet! ¡Ven a Car One Chevrolet Semi Nuevos Fidel Velázquez! ¡Espera! Antes de que te vayas, dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.